El valor medio del novillo en el Mercosur subió por tres semanas consecutivas. El índice Fax Carne aumentó 5 centavos en la semana a 3,61 dólares el kilo carcasa. La tendencia alcista se dio en los cuatro países de bloque, pero donde la suba sigue siendo más significativa es en Argentina, con el novillo de exportación que aumentó 12 centavos en la semana y acumuló un aumento de 41% desde que comenzó la frenética escalada. En Brasil, el promedio de los estados exportadores tiene un promedio del boi gordo de 3,24 dólares a la carne, un leve incremento de 3 centavos. San Pablo es la plaza de mayor valor con una referencia de 3 dólares con cincuenta y cinco, mientras que el estado de Mato Grosso del sur, Campo Grande, tiene un macho en 3,29, una corrección alcista de 8 centavos. La actividad de la cadena cárnica en esa región de Brasil, San Pablo, podría verse afectada por las torrenciales lluvias de los últimos días. Finalmente, el novillo especial en Uruguay corrigió positivamente en 5 centavos de dólar y se ubicó en 3,60 y en Paraguay la referencia promedio para el macho se posicionó en 3,55 a la carne. El intendente de Durazno elogió a la Expo Durazno por el nivel de la muestra, el cual va creciendo año tras año. Resaltó el orgullo que representa para los duraznenses que las principales cabañas productoras de genética del país tengan en cuenta la importancia de la muestra para aquilatar los avances de la selección que se realiza en los establecimientos. Pero también habló de la recuperación del puente de Paso del Villar, una obra considerada central por el jefe comunal duraznense. Esto decía el profesor Carmelo Vidalín. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.